Sí, un día muy importante para los alumnos de cuarto grado que, bueno, están haciendo su promesa de lealtad a nuestra bandera. Así que, bueno, estamos acá finalizando, vamos a compartir una torta en este día tan emotivo para ellos. La verdad que salió todo muy lindo y, bueno, todos emocionados y ahora por compartir en este momento la torta con las familias. Bueno, es transmitirle a los chicos ese sentir patriótico, el saber qué fue y qué pasó con nuestros próceres, ¿no? Porque fue todo un trabajo en el aula prepararlos para este día. Exacto, así fue. Se empezó a trabajar desde el aula con distintas actividades, sobre todo qué significa prometer la bandera, desde cuándo se promete la bandera, el significado importante que tiene que tener para ellos y, bueno, se trabajó en conjunto con la familia. Así que, la verdad que un momento muy lindo y muy importante para ellos. Bueno, nos decían, de la emoción nos olvidamos de todo, pero estamos felices. Así es, sí, sí. La verdad que este día inolvidable y están contentos, los nenes muy emocionados. Bueno, y se aprovecha para compartir un rato con la familia, ¿no? Que estén los abuelos, los tíos, los hermanitos más grandes. Es un momento muy especial. Sí, que eso es fundamental. Bueno, que la familia también venga, acompañe las trayectorias, que acompañe este momento tan importante de sus hijos. Y, bueno, es una escuela de puertas abiertas que nosotros trabajamos junto a las familias. ¿Acaban de prometer la bandera? Sí. Bueno, ¿se estuvieron preparando para esto? Sí. ¿Qué sentís acá, en el corazón, después de haber prometido la bandera? Feliz. ¿Feliz? ¿Cómo la viviste vos también a esto? Nervioso, muy nervioso. Bien. Les mando un saludo a mi abuelo y a mi abuela.